¿Qué es el universo de los fantásticos? Quizá también tiene que ver con mis lecturas, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, el libro El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca eran cuentos donde digamos, el universo de lo fantástico estaba siempre amenazando siempre estaba ahí detrás, a veces se confirmaba a veces no y en cambio, en Siete casas vacías yo creo que sigue habiendo un clima bastante extraño cerrado, oscuro pero no aborda el tema del fantástico no sé si eso es mejor o peor es otra búsqueda distinta es un libro que siento más cercano a mi propia realidad y a mis problemas y a las preguntas que yo me hago no, son cuentos nuevos pero cuentos nuevos que algunos tratan de años atrás es decir, me llevó 4 o 5 años a escribir este libro más o menos incluso es un libro que fue interrumpido porque Distancia de Rescate era un cuento que formaba parte de este libro Distancia de Rescate es la novela del libro anterior y bueno, se me fue de las manos literalmente es decir, pasó de ser un cuento de 10 o 20 páginas a una novela suspendió la escritura de Siete casas vacías y hasta que no lo terminé y lo publiqué no pude volver a este libro pero sí siento que es un libro bastante uniforme es decir, los temas son los temas están conectados entre sí incluso la geografía del libro todo sucede alrededor de las casas casi que parece que un cuento puede conectarse a través de los jardines con el siguiente me parece que el fantástico rioplatense tiene esto de la posibilidad del fantástico y no el fantástico concreto no el monstruo en sí sino el pensar si quizá no haya un monstruo en la habitación de al lado entonces quizá sí alimentó no sé, cierto mundo que evidentemente alimentó los primeros libros pienso por ejemplo en autores como Adolfo Bío de Casares Juan Antonio y Benedetto María Luisa Bombal Irino Campo son los autores con los que me enamoré de la literatura y fueron los autores fundantes porque fueron los primeros que leí entonces quizá eso sí tuvo un peso importante en lo que escribí después acostumbrada yo a las formas breves de pronto me encontré que necesitaba 130 páginas más para escribir el cuento que yo quería de hecho fue un cuento que tuvo muchos problemas creo que lo reescribí como no sé 12, 13 veces no le encontraba la vuelta porque claro, mi cabeza de cuentista nunca pensó que el problema que estaba teniendo ese cuento es que no se podía contar en 10 páginas que necesitaba otra 130, ¿no? me costó hacer ese click y la verdad que una vez que hice ese click se escribió muy rápido muy rápido además fue una... lo recuerdo como un periodo muy lindo de escritura porque me agarró en un invierno en Berlín en invierno berlines lo mejor que podés tener es un buen plan me parece que los cuentistas nunca somos escritores porque ser escritor implica que estás en proceso de algo que estás escribiendo algo pero el cuentista piensa mucho antes de sentarse a escribir y corrige mucho después que escribió pero el acto de la escritura es muy rápido uno escribe un cuento en una tarde, en una semana, en 10 días entonces fue muy bonito estar conectado con una historia durante 5 o 6 meses de continuando con una sensación de... era escritora pero qué sé yo, pienso por ejemplo recién estabas hablando del mundo Paz Soldán me parece además un cuentista extraordinario yo sé ya casi 4 años que escribo en español en Berlín un poco es un espejo de esto que me estás preguntando y me está pasando algo extraño que de lo que hablábamos recién es que siento que mi español, mi porteño ya no es tan porteño como antes y que entre los latinoamericanos y los españoles que vivimos allá acordamos como una suerte de un lenguaje neutro en el que perdemos ciertas sutilezas pero que nos asegura que el otro nos va a entender y a veces me pregunto si esa neutralidad no empieza a transpirarse un poco en lo que escribo y me hago la pregunta de qué sería natural evitar eso porque escribo como argentina o dejarlo pasar porque en realidad empieza a ser mi nuevo español y a dónde pertenece ese español porque no es argentino, tampoco es latinoamericano y acá tiene que estar pasando lo mismo con estos autores supuestamente yo tengo la idea de que todos los elementos de una historia tienen que estar absolutamente acotados a la idea de la historia todo sale de ahí entonces un español mezclado debería tener cierta justificación claro, si yo estoy escribiendo sobre una persona que vive en Berlín y habla de este español neutro, funciona pero si yo sigo escribiendo pensando argentina desde Berlín mi español debería ser porteño tampoco hay que tener tanto miedo a estas lenguas mutantes está bien, son lo que somos no hay que forzarlo tampoco para el otro lado no, ningún contacto con el cine o sea, me divorcié absolutamente de ese mundo cuando terminé la carrera tuve algunos trabajitos he escrito algunos guiones pero, no sé, no me siento cómoda siento que el cine es algo que se hace entre muchos y yo soy demasiada controladora para eso hay algo que me encanta en Berlín y es que está lleno de artistas latinoamericanos pero no hay un solo escritor no hay escritores en Berlín quizás por este tema del lenguaje hay muy pocos entonces, la verdad que el español parece casi un invento mío con el que me encuentro cuando me siento a escribir lo hablo mucho al español pero no tengo una vida literaria en Berlín por un lado lo extraño porque Buenos Aires en ese sentido es fantástica la verdad es esto de tener ciclos de lectura los jueves, viernes, sábado, domingo dos, tres por vez o sea, hay una vida literaria muy fuerte y que en Berlín no hay hay vidas, hay otras vidas hay vidas musicales hay muchas artistas plásticos pero también es una distancia que me hace muy bien no me entero mucho de lo que pasa ni conmigo ni con los demás como que vivo en un mundo suspendido en Berlín en ese sentido y eso me hace bien para la escritura me tranquiliza me ayuda a concentrarme con la escuela en los duelos sí hay un poco de la palabra Gracias por ver el video.